Tenemos a una Xochitl Galvez que vuelve a retar a Claudia Sheinbaum y aquí es donde se pone interesante o se puso muy raro, se puso muy raro el tema del reto, porque Claudia Sheinbaum primero le contesta, le preguntan a Claudia Sheinbaum en el nuevo evento si va a aceptar o no los retos de Xochitl Galvez a debatir y demás. Y Claudia le responde lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente que Xochitl le invita a debatir el miércoles? ¿Qué le responde? Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias. No por mucho provocar se crecen las encuestas. ¿Qué es lo que dijo Xochitl Galvez a esto? Porque obviamente Xochitl Galvez ya la reta en su evento, Xochitl la reta en el evento de la de su cierre de precampaña. Le contesta a ese evento Tatiana Cloutier, por cierto, Tatiana es la que responde y Tatiana pues le dice a Xochitl Galvez que no tiene por qué ponerse a debatir, ni mucho menos que le empieza a dar una serie de respuestas. Aquí le voy a poner justamente ese video donde Tatiana pues es la que se avienta el tiro. Recordemos que Tatiana pues es la vocera de ahora ya coordinadora de vocerías de este de Claudia Sheinbaum. Y entonces Tatiana es la que sí le da esta respuesta a Xochitl como de ah, quieres debatir? Déjame, dame dos minutos, permítame, te contesto y la cosa va así. Esta fue lo que le dijo Tatiana Cloutier a Xochitl Galvez, que además desata un poquito el coraje de Xochitl y ahorita les voy poniendo por qué. No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quiere subir al primer grado y te quiere subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. Y quieres hablar de temas espinosos. Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué haces, es a ti. No dejas de sorprender. A la que no le dan permiso es a ti. Acto dos, dice Xochitl Galvez, otra vez invito. O sea, Xochitl se la vive retando así de viva el reto. Viene el segundo reto al debate que es este. Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? Sí, y Miss, te veo en la salida. ¿Y cómo es que cierra este caso? Esto es maravilloso. Xochitl retuitea o cita la respuesta de Sheinbaum y aquí es donde viene el mini mini. Lo voy a poner en grande porque si lo puso no vaya a ser que lo vaya a borrar. Pone entre comillas, Entonces, ¿qué? ¿Le entras o no al debate? Claudia Sheinbaum. Hashtag no le saques Claudia. Por eso digo que yo no sé si Xochitl Galvez sabe que se está postulando para la presidencia de la república o cree que se está postulando para la presidencia del comité estudiantil de Kimber. No sé, no sé exactamente para qué estamos jugando, pero Xochitl Galvez se está enfrascando en el tema del reto. Vuelvo al por qué. Todo eso tiene una estrategia evidentemente electorera. Xochitl Galvez no está subiendo las encuestas. Xochitl no está subiendo las encuestas. Xochitl no está pegando. Sí pegó un evento. Qué padre. Pegó su evento en su cierre de precampaña. Evidentemente es un cierre de precampaña de tres partidos políticos. No es para que esté cerrado el evento. Ahí está. Y ya. Pero eso quiere decir que ya Xochitl Galvez es el huracán. Sí, pero que estremeció a la política mexicana. No, en realidad no. Xochitl Galvez sigue sin ser ese huracán. Que hay un cerco mediático. De verdad, yo no sé de dónde sacaron el cerco mediático, pero bueno. Y su tercer intento es este. El nipin michimidir. ¿Qué es lo que pasa con unas? ¿Qué es lo que pasa en la campaña de Xochitl Galvez? Yo volteo a ver y de verdad, de una manera muy honesta, no termino de entender el caso de Xochitl Galvez en el esquema político. También obviamente se trepa en el asunto del tren interurbano. Y chequen el tuit. Continuidad es incapacidad. Sheinbaum, te pregunto. ¿Tú contrataste a la empresa a la que ahora se le cayó una trabe del tren interurbano? ¿El gobierno de la Ciudad de México es responsable o no de este tramo? ¿Otra vez descuidaron los protocolos de protección civil? Hace unos meses tú presumías la supervisión de la obra. Respóndelo a los mexicanos. Te estoy hablando a ti, no a tus voceros. Lo único es lo de protección civil. Exacto, lo único es lo de protección civil. Los protocolos de protección civil. Pero de ahí un fuera, ¿por qué Claudia Sheinbaum hoy precandidata tiene que ponerse a responder eso? Que se lo pregunte al jefe de gobierno, Martí Batriz. ¡Suscríbete al jefe de gobierno!